¿Qué es la Constitución Política? Es la norma o ley más importante de un país, conocida como la Carta Magna o Carta Fundamental. ¿Qué partes tiene el texto de una Constitución? Cada país tiene su propia Constitución. En algunas de ellas se identifican cinco partes. El preámbulo explica los antecedentes y razones por las cuales se hizo dicha Constitución. La parte dogmática, donde se establecen los valores y principios básicos. Parte orgánica, donde se expresa el sistema de gobierno, los poderes del Estado, sus órganos y las relaciones entre ellos y sus competencias. El procedimiento de reforma de la Constitución, donde se explica cómo hacer los cambios a la Constitución, qué órganos y el número de votos para cambiarla. Y las disposiciones transitorias, que son artículos que tienen un plazo fijo y que dejan de tener vigencia cuando se cumple el plazo. También hay constituciones que solo tienen tres partes, porque no consideran el preámbulo ni las disposiciones transitorias. Para más información, ingresa a www.bcn.cl.procesoconstituyente. Compostituyente. 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 Gracias.